Sábados 10 de la mañana, Cocinando con Manny, comenzamos esta semana con unas recetas como siempre muy ricas y facilísimas para usted y su familia. Mi nombre es Manny Ranero y esta semana tenemos muchos, muchos especiales para usted. Pero no se mueva porque vamos a estar regalando boletos para el rodeo, así es. Un par de boletos para que se vaya a ver a Pitbull y también vamos a estar regalando un par de boletos para que en Tejano Day se vaya a ver a los huracanes del norte. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está apareciendo en pantalla y mientras más llame, más oportunidades tiene de ganar. Díganos qué les gusta del show, qué recetas se ha hecho y qué les ha dicho su familia. Y eso es todo y queda usted registrada para ganarse ese par de boletos para Pitbull y para los huracanes del norte. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Para nuestro aperitivo, algo sencillito, pero también muy, muy rico. Vamos a hacer unos chiles rellenos con atún y queso crema y los vamos a enrollar en tocino. Va al horno y quedan rapidísimos y muy sencillos. Para nuestro plato principal vamos a hacer la pasta milano. La pasta milano es una pasta, nos vamos a ir un poquito italianos, hecha con lo que comúnmente la gente conoce como la pasta de moñitos. El nombre original es farfale. Vamos a hacer eso con pollo, un poquito de chiles rostizados, riquísimo, muy fácil de hacer. Ya va a ver que le va a encantar a su familia. Como postre, vamos a hacer unos cupcakes muy sencillos que usted puede traer a su familia, a los niños que le ayuden a hacerlo en la cocina. Va a ser un pastel de zanahoria. Lo vamos a hacer en cupcakes muy sencillo y muy rico para toda la familia. Así que ya lo sabe, levante ese teléfono, comience a ganar esos premios que vamos a estar regalando. Porque también vamos a regalar un par de boletos para que se vaya a comer a State Country Buffet. Y nuestros amigos de Antoine Dental nos están regalando una gran sonrisa. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está apareciendo en pantalla. Así que no se mueva, continuamos con más aquí en Cocinando con Manny. Este segmento del show es patrocinado por Productos Mamalicha. Familia, y seguimos con más aquí en Cocinando con Manny. Vamos a comenzar con nuestro aperitivo de esta semana. ¿Qué vamos a hacer? Unos chiles jalapeños rellenos de atún con queso crema y los vamos a envolver con tocino. Riquísimos y nuevamente muy fáciles de hacer por si tiene usted familia, amigos que llegan a ver el fútbol y todos los ingredientes. Usted es muy sencillo que los tenga en su cocina. ¿Qué vamos a necesitar? Chiles jalapeños. Muy importante, tiene que ser jalapeño grande. Vamos a necesitar queso crema, vamos a necesitar atún, tocino. Yo utilizo el tocino que es un poquito más grueso. De esta manera tiene un poquito más de sabor. Vamos a utilizar lo que es chícharos con zanahoria. Y vamos a utilizar un sazonador, puede ser Tony's Asheris, cualquier sazonador que a usted le guste para darle un poquito más de gusto a nuestros jalapeños. Los jalapeños los vamos a cocinar como cocinamos cualquier chile poblano. ¿Recuerda cuando hicimos las rajas? Bueno, vamos a quemarlos en nuestro sartén. De esta manera. Lo puede usted hacer en su estufa, lo puede usted hacer asado si quiere. Al momento de cocinarlos de esta manera van a agarrar un sabor riquísimo. En lo que estamos cocinando nuestros chiles, vamos a hacer lo que es la mezcla para rellenarlos. Vamos a tomar el atún. Vamos a tratar de drenarlo, que no tenga mucho líquido. Quitarle lo que es el agua que viene en la lata. De esta manera. Vamos a tomar queso crema. Nuevamente vamos a utilizar el queso crema, no el de barra, sino el que viene. Se le llama whipped en inglés. Es un poquito más suave y más sencillo para mezclarlo. Y vamos a tomar chícharos con zanahorias para nuestra mezcla. Usted podría utilizar a lo mejor mayonesa en lugar del queso crema. También funciona. Vamos a tratar de hacer una mezcla bastante uniforme con nuestro atún, chícharos, zanahoria y nuestro queso. Y de la misma manera que cocinamos nuestros chiles poblanos, así vamos a hacer estos chiles jalapeños. Vamos a tomarlos, ya que estén bien cocinaditos, que no les dé miedo que se quemen, porque toda esa piel va a desaparecer. Y los vamos a poner en una bolsa de plástico por aproximadamente unos 15-20 minutos a que suden. Esto va a hacer que la piel se les desprenda y sea mucho más fácil de pelarlos y rellenarlos al mismo tiempo. Los vamos a poner en esta bolsa de plástico. Y luego es importante el que lo pongamos en algún tipo de toallita y esto nos va a ayudar a mantenerlo caliente y a que suden. Los vamos a dejar por aproximadamente unos 10-15 minutos y luego los vamos a pelar y los vamos a rellenar. Ya pelamos nuestros chiles de la misma manera nuevamente que hicimos los chiles poblanos. Váyase a alguno de los videos que tenemos en CocinandoConMani.com o en la aplicación de su teléfono, puede ver cómo hicimos los chiles poblanos exactamente la misma forma en la que lo pelamos. Ahora vamos a desvenarlos. Lo que vamos a hacer es para poderlos rellenar, vamos a cortar el chile hasta la mitad, de esta manera, y luego le vamos a cortar la piel. Nada más por encimita. Vamos a hacer como un triángulo, de esta manera, si vean. Así. Y vamos con una cucharita, con mucho cuidado, a quitar todas las semillas y las venitas. Recuerde, si a usted le gusta picoso, deje las venitas y las semillas. Eso es lo que hace que un chile sea picoso o no, esto, todas las semillitas. Y así lo vamos a hacer con todos los chiles. Ahora vamos a rellenar nuestros chiles. Vamos a agarrar un tocino. Vamos a poner el chile aquí. Lo vamos a rellenar con nuestro atún. Nuestra mezcla de atún con queso. Y vamos a envolverlo en nuestro tocino, de esta manera. Vamos a agarrar un palillito. Y lo vamos a envolver así. Vamos a agarrar otro. De esta manera. De esta manera no se nos va a deshacer. Y así hacemos todos nuestros chiles. Y ya que tenemos nuestros chiles, lo único que vamos a hacer es agarrar un poquito de Tony Sacheris o cualquier tipo de condimentador que usted quiera ponerle. Eso tiene un poquito como de paprika, chilito, sal, ajo. Y le da un sabor riquísimo. Vamos aquí encima. Y lo vamos a meter al horno. Recuerda, el chile ya está cocinado. El atún también. Entonces lo único que queremos que se cocine es nuestro tocino. En cuanto usted vea que el tocino está listo, lo saca del horno y está listo para servirse. Y después de 15 minutos, nuestros jalapeños están listos para servirse. Simplemente las vamos a tomar de aquí. Las vamos a acomodar en un platito. De esta manera. Con cuidado porque pueden estar un poquito pegados. There you go. Los servimos con un poquito de aderezo de su preferencia y así tenemos nuestros jalapeños rellenos de atún envueltos con tocino. Solo en Stay Country Buffet, donde por un solo bajo precio tu familia puede disfrutar de toda la comida que quieras. Y en Stay Country Buffet tenemos la mejor. Ven este fin de semana y disfruta de cabrito, cochinita, barbacoa, gorditas, tacos, tamales y todo por un bajo precio. Trae a toda tu familia y disfruta de la mejor comida sin que te duela el bolsillo. Ah, y tenemos postres también. No esperes más. Stay Country Buffet, Carretera 10 y Antoine. Todos dicen que tienen la mejor tecnología. Todos dicen que tienen los mejores doctores. Escuchas que todos tienen los precios más baratos. Y hasta te quieren enganchar con regalos. Pero porque nadie habla de la calidad, comodidad y durabilidad. ¿Quién dijo que lo más barato es la mejor opción? En Antoine Dental la calidad importa. Es por eso que nos enfocamos en una sola cosa. Tu sonrisa. Antoine Dental. Sonrisas que duran para siempre. Este segmento del show es patrocinado por Productos Mamalicha. Familia, ¿se quiere ir a ver a Pitbull en el rodeo? ¿O qué tal los huracanes del norte? Pues lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono y llamar al número que está apareciendo en pantalla. Porque Cocinando con Manny le va a regalar un par de boletos a ese ganador o ganadora al final del mes. Así que ya sabe, lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono y se va a ir a ver a Pitbull o a los huracanes del norte en el Tejano Night Day del rodeo aquí en la ciudad de Houston. También recuerde, nuestros amigos de Antoine Dental nos están regalando una gran sonrisa. Le va a regalar unos frenos al mes a un afortunado o afortunada ganador que llame al teléfono y se registre. Díganos qué es lo que le gusta del show, qué ha hecho, qué ha cocinado o qué le ha dicho a su familia sobre nuestra comida. Y también recuerde, si llama, usted puede ser el ganador de cuatro boletos para irse a comer a State Country Buffet. Ya lo sabe, levante ese teléfono y llame en este momento. Para nuestro plato principal, vamos a hacer pasta milano. Es una pasta que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo y es muy sencilla de hacer y va a impresionar a su familia. Es una pasta que se utiliza, que generalmente la conocen como la pasta de moñitos. Se llama farfale, es este tipo de pasta que está aquí. Usted la puede conseguir en cualquier supermercado. ¿Cuáles son los ingredientes? Lógicamente nuestra pasta. Vamos a utilizar pollo. Nuevamente, si usted quiere cocinar el pollo, perfecto. Nosotros, para cuestión de tiempo, le recomendamos que vaya y compre un pollo rostrizado y simplemente desmenúselo. Vamos a necesitar champillones. Vamos a necesitar rosemary, que es una planta de olor muy rica, que le va a dar ese sabor italiano también muy rico. Vamos a necesitar mantequilla, ejotes. Entonces, cualquier tipo de salsa blanca que usted pueda conseguir en el supermercado. Nuevamente, recuerde que podemos utilizar atajos para terminar rápido nuestra cocina o nuestra comida. Y puede usted utilizar la salsa de lata. Simplemente hay que aderezarlo antes o cocinarlo antes con nuestros ingredientes para darle ese toque casero. Vamos a necesitar queso parmesano. Vamos a necesitar roaster peppers, lo que es el pimiento morrón asado. Vamos a necesitar limón y vamos a necesitar alcaparras. Eso es todo. Para comenzar, en una olla que ya esté calentada previamente, vamos a poner a cocinar nuestra pasta. Ya tiene aceite y tiene sal. Entonces, lo único que vamos a hacer es vamos a agregar nuestra pasta. Y dejar que se cocine al dente. Ya le hemos explicado en shows anteriores cómo cocinar nuestra pasta. No queremos que quede completamente aguada. Queremos que quede un poquito dura antes de apagar el fuego. Porque de esta manera, cuando nosotros apaguemos, recuerde que todavía se sigue cocinando un poquito más. Y eso se le llama al dente. Es una textura no completamente cocinada, porque si no se desbarata. Pero esa es la manera en la que queremos buscar nuestro término en la pasta. Ahora, en otro sartén, a un lado, vamos a cocinar los ingredientes para nuestra pasta milano. Vamos a utilizar lo que es mantequilla. Vamos a derretir mantequilla en un sartén. Mácticamente para la comida italiana, la mantequilla y el queso son básicos. No lo ponga en un sartén muy caliente, porque si no, la mantequilla se nos puede quemar. Y es muy importante que no se nos queme. Entonces vamos a derretir nuestra mantequilla. Ya que tenemos nuestra mantequilla derretida, recuerde, tenemos que cocinar el ingrediente que se va a tardar un poquito más. En este caso, los champiñones. Vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta. Y vamos a dejar que se cocine con nuestra mantequilla y que absorba el sabor. Y de esta manera empezamos a combinar los sabores. Si se da cuenta como el champiñón empieza a dorarse un poquito y a absorber la mantequilla. Ahora vamos a agregar nuestra salsa blanca. Puede ser alfredo, tres quesos. Esta en especial es una salsa que está hecha a base de ajo. Le va a dar un sabor un poquito más típico a lo que es la pasta milano. Y junto con esto, vamos a agregar nuestros pimientos. Las alcaparras. Y para que empiece a tomar ese sabor típico, vamos a agregarle el rosemary. En ramas, porque se lo vamos a quitar al final. Al final vamos a quitarle las ramas, pero dejamos de tener que se cocinen junto con esto. Entonces vamos a tratar de cubrir el rosemary completo. Y lo vamos a dejar por aproximadamente unos 10 minutos a que se reduzca a fuego lento. Y ahora como toque final. Wow, si usted pudiera oler esto. Me estaban comentando que mucha gente lo conoce como romero también, el rosemary. Así lo puede encontrar. Y le da un sabor espectacular. Vamos a agregar el pollo. Ya desmenuzado. Precisamente el pollo ya estaba cocinado. Entonces vamos a agregarlo al final. A que espese un poquito nuestra mezcla. Y algo que no puede faltar. Queso parmesano. Wow, que delicio. Ya que soltó el sabor, el rosemary o el romero, como lo quiera llamar. Vamos a sacarlos. Ya han cumplido su función de... Aquí está el otro, eran cuatro. Asegúrese que no quede ninguno. Perfecto. Y para terminar, vamos a agregar nuestra pasta a la salsa. Con mucho cuidado, vamos a mezclarlo para que todo se integre. Para acompañar nuestra pasta, la vamos a hervir con un poquito de ejotes. Tenemos ya aquí ejotes que ya hervimos previamente. Y lo único que vamos a hacer para darle sabor, es vamos a agregarle limón. De esta manera. Un poquito de aceite. Aceite de oliva, extra virgen. Sal. Y pimienta. Vamos a mover. Y esto nos va a servir para acompañante de nuestra pasta. Servimos nuestra pasta. Acompañada de conejotes. De esta manera. Adornamos con un poquito de queso parmesano. Y aquí tenemos nuestra pasta milano. Solo en State Country Buffet. Donde por un solo bajo precio, tu familia puede disfrutar de toda la comida que quieras. Y en State Country Buffet tenemos la mejor. Ven este fin de semana y disfruta de cabrito, cochinita, barbacoa, gorditas, tacos, tamales. Y todo por un bajo precio. Trae a toda tu familia y disfruta de la mejor comida sin que te duela el bolsillo. Ah, y tenemos postres también. No esperes más. State Country Buffet, Carretera 10 y Antoine. Todos dicen que tienen la mejor tecnología. Todos dicen que tienen los mejores doctores. Escuchas que todos tienen los precios más baratos. Y hasta te quieren enganchar con regalos. Pero porque nadie habla de la calidad, comodidad y durabilidad. ¿Quién dijo que lo más barato es la mejor opción? En Antoine Dental, la calidad importa. Es por eso que nos enfocamos en una sola cosa. Tu sonrisa. Antoine Dental, sonrisas que duran para siempre. Este segmento del show es patrocinado por Productos Mamalicha. Familia, no pierda la oportunidad de ganarse esos boletos que estamos regalando para el rodeo aquí en Houston en el mes de marzo. Recuerden, un par de boletos para que se vaya a ver a Pitbull y un par de boletos para que en Tejano Night vaya a ver a los huracanes del norte. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está apareciendo en pantalla. Díganos qué les ha gustado del show, qué piensan, qué recetas les gustaría que hiciéramos aquí en el show. Y automáticamente queda registrado. Y recuerden, nuestros amigos de Antoine Dental están regalando una sonrisa. Frenos gratis. Para esa persona que se lo merezca, lo único que tiene que hacer es llamar y decirnos, nominar a alguien. Quienes decirnos por qué usted piensa que esa persona se merece esos frenos para que le regalen una gran sonrisa de Antoine Dental. Y nuevamente, nuestros amigos de Stay Country Buffet nos están regalando una cena para cuatro personas. Llame y automáticamente queda registrado. Recuerde, mientras más veces llame, más oportunidades tiene de ganar. ¿Qué vamos a hacer para nuestro postre? Para nuestro postre vamos a hacer unos panquecitos de zanahoria. Generalmente se tarda mucho tiempo hacer esa receta. Me han hablado, me han dicho, Manny, ¿cómo hacemos una receta para hacer el pastel de zanahoria? Pero que sea un poquito más sencillo. Muy fácil. La gente puede ir y comprar los paquetitos que ya vienen hechos de la mezcla para hacer su pan de zanahoria. O puede hacer cualquier tipo de pastel ya viene hecho. Y me dicen, pero no sabe igual. Claro que sí. Si usted simplemente vacía la cajita y lo hace con las indicaciones que tienen en la caja, lógicamente no va a darle ese sabor. Nosotros lo hacemos también con cosas enlatadas. Les hemos enseñado cómo hacer unos frijoles refritos de lata, pero que sepan caseros. Eso es lo que vamos a hacer precisamente con nuestro pan de zanahoria. Vamos a utilizar lo que es la base de la mezcla que ya viene hecha del pan de zanahoria o el pastel de zanahoria que la venden en la tienda. Y nosotros le vamos a dar ese toque para que salga más casero y mucho más sencillo de hacer, lógicamente. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una cajita de la mezcla para hacer el pan de zanahoria. Vamos a necesitar piña, vamos a necesitar tres huevos, zanahoria rallada, precisamente ahí es donde nosotros le vamos a dar nuestro toque. Vamos a necesitar también nuez molida, unas chispas de chocolate para adornar nuestros panquecitos. Para nuestros panquecitos vamos a utilizar también estas que son como unos pedacitos de papel que ya venden hechos para hacer nuestros panquecitos y ponerlos aquí. Vamos a necesitar aceite vegetal y para lo que va a ser el topping, lo que va a ser la parte de arriba del glaseado. Vamos a necesitar whipped cream, vamos a necesitar azúcar glas y vamos a necesitar queso crema, pero del que es whipped, no el que viene duro. Es uno un poquito más suave y de esa manera vamos a hacer lo que es el topping de nuestros panquecitos. Vamos a comenzar con nuestra batidora. En nuestra batidora vamos a hacer la mezcla para el pan. Agarramos toda la mezcla que viene en la cajita o en la caja para hacer el pastel de zanahoria. Lo vertimos aquí. Vamos a tomar dos tercios de copa de aceite vegetal. Tres huevos. Entonces como se da cuenta, sí estamos tomando como base la mezcla de la caja, pero nosotros le estamos haciendo, estamos agregando ingredientes para que sepa casero, como el original. Aquí pues esta zanahoria simplemente como ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la zanahoria y la vamos a rayar muy, muy finita. Ok, unas dos zanahorias rayadas, las vamos a agregar también aquí. Piña, esto le va a dar un muy, muy rico sabor. Vamos a agregar un poquito de piña. Y no es molida. No agarre toda, aproximadamente una media tacita. Y dejemos un poquito al final para adornarlo. Ya que tenemos todo aquí, entonces ahora vamos a mezclar a que quede algo uniforme, una mezcla uniforme. Y así es como tiene que quedar la consistencia para, si se da cuenta, para nuestros cupcakes. Bien, 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 batidito. Vamos a sacar esto. Vamos a dejarlo por aquí por ahorita. Ahora, lo que vamos a hacer es, en un molde para hacer panquecitos, vamos a tomar los moldes de papel que compramos y los vamos a poner en cada uno de estos. Y los vamos a hacer, nosotros ahorita compramos de diferentes colores para hacerlo un poquito más divertido. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llenar nuestra mezcla en cada uno. De esa manera. Se vea. Y esto, si usted tiene sus hijos, le pueden ayudar. Y nuevamente es otro de esos postres que es muy sencillo de hacer. Y le va a encantar. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestro molde y lo vamos a meter al horno. Que ya lo hemos precalentado a 350 grados. Lo vamos a poner por aproximadamente unos 20, 25 minutos. Todo depende del horno que usted tenga. Simplemente, cuando usted piense que ya está tomando un color, un poquito como que ya está hecho el pan, vaya que no está húmedo. Usted toma un palillo y lo mete. Cuando saque ese palillo, si está húmedo, es que todavía le falta un poquito. Si tiene un poquito de grumos. Si sale limpio el palillo, nuestros panes están listos. Y en lo que nuestros panecillos están en el horno, vamos a hacer lo que es la crema batida para ponérselo encima. Muy sencillo. Vamos a necesitar nada más queso crema. Nuevamente, venden dos tipos de queso crema. Lo que es el queso crema en barra y este que se llama whipped. Este es el tipo de queso que vamos a utilizar para esta receta. Ponemos aquí. Si se da cuenta, va a ser más fácil de batirse. Vamos a utilizar también lo que es azúcar glas. Y vamos a poner crema para batir. Vamos a ponerlo todo en una batidora y lo vamos a dejar hasta que usted vea que ya se ha hecho una masa sólida y consistente. Nuestros panecillos están listos. Los sacamos del horno y los dejamos a temperatura ambiente por aproximadamente media hora a que se enfríe tantito porque le vamos a agregar nuestra crema batida que hicimos en una duya. De esta manera podemos adornarlos. Algo muy sencillo y que a sus hijos le pueda ayudar a hacerlo. Vamos a ponerle un poquito de nueces. Y como toque final, un poquito de chispas de chocolate. Y así tenemos nuestros panecillos de zanahoria. Solo en Stay Country Buffet, donde por un solo bajo precio tu familia puede disfrutar de toda la comida que quieras. Y en Stay Country Buffet tenemos la mejor. Ven este fin de semana y disfruta de cabrito, cochinita, barbacoa, gorditas, tacos, tamales y todo por un bajo precio. Trae a toda tu familia y disfruta de la mejor comida sin que te duela el bolsillo. Ah, y tenemos postres también. No esperes más. Stay Country Buffet, Carretera 10 y Antoine. Todos dicen que tienen la mejor tecnología. Todos dicen que tienen los mejores doctores. Escuchas que todos tienen los precios más baratos. Y hasta te quieren enganchar con regalos. Pero porque nadie habla de la calidad, comodidad y durabilidad. ¿Quién dijo que lo más barato es la mejor opción? En Antoine Dental la calidad importa. Es por eso que nos enfocamos en una sola cosa. Tu sonrisa. Antoine Dental. Sonrisas que duran para siempre. Familia, y así llegamos al final del show de esta semana. Mi nombre es Manny Ranero. Y recuerde, si a usted le gustaron estas recetas o cualquiera de las recetas que hemos hecho en el pasado, búsquenos en cocinandoconmanny.com o vaya a nuestra página de Facebook, Cocinando con Manny. Denos like y ahí va a encontrar todas estas recetas. Y también nos puede encontrar en su teléfono móvil. Tenemos una aplicación donde de la manera más sencilla puede cocinar junto a mí. Nos pone pausa, va siguiendo las recetas y es muy sencillo. Y recuerde, tiene que levantar ese teléfono porque estamos regalando boletos para ir a ver a Pitbull en el rodeo de Houston. Así también como los huracanes del norte en el Tejano Night, también en el rodeo. Así que ya lo sabe, levante el teléfono, marque y suscríbase. Porque puede usted ser el ganador de una sonrisa de Antoine Dental. Le estamos regalando unos frenos todos los meses. Usted puede ser el ganador o también una cena para cuatro personas en State Country Buffet. Mi nombre es Manny Ranero y esto fue Cocinando con Manny. Manny Ranero y esto fue Cocinando con Manny. Manny Ranero y esto fue Cocinando con Manny.